Estoy preocupadísimo lo que está pasando en el trópico, Cochabambino. Yo creo que estamos al punto ya más álgido y de inflexión de que cualquier momento el Chapar y el trópico van a querer ser una república independiente, Ramón. A mí me preocupa eso de sobremanera y eso puede traer tentaciones a diferentes regiones del país. Y eso obviamente puede traer que el país se empiece a partir. Yo, ¿por qué te lo digo esto y lo sostengo, Ramón? Porque hoy día no hay una institucionalidad de la fuerza pública policial. No hay una seguridad nacional que es la fuerza militar. La justicia ha sido sobrepasada en el trópico, Cochabambino. Y la administración pública, que son alcaldes, gobernaciones, no tienen incidencia hoy día en lo que sucede en el trópico, Cochabambino. Entonces, hoy día, te fijarás, no hay un control del Estado boliviano, de la República de Bolivia, dentro del Chapar. Simplemente está como un nombre que el trópico Cochabambino es parte de Bolivia, pero hoy el Estado boliviano no tiene control en lo mínimo en ese lugar. Y peor aún, ya yendo a un ejemplo muy fáctico, vamos a decir, el aeropuerto de Chimoré ha sido tomado y hasta las horas de hoy no se ha podido retomar, como además la novena división del ejército ha sido cercada. Entonces, creo que estamos en un problema mucho más de fondo que un tema circunstancial que creo que Evo Morales y todo el país sabe, tiene que ir a la cárcel, por toda la violencia sexual, violencia física, toda la corrupción, etc. Vamos no al fondo, estamos a menos de un año y Bolivia va a entrar en un proceso de desmembramiento territorial político si es que no ponemos freno y no se retoma el trópico Cochabambino. Claro, ahora...